Música Melani linda, niña de Cuba Rizos bonitos, ojos de estrellas Tus risas son como melodía En la noche de La Habana bella Caminas tú bajo el sol de verano La brisa acaricia tus risos tan dorados Sueñas con un amor sincero En tus ojos veo el cielo entero Melani, Melani, mi corazón suspira Melani, Melani, por ti mi alma gira Tus ojos bellos me hacen volar En Cuba contigo quiero soñar Bajo la luna, junto al mar Tus risos bailan sin parar Melani, eres mi canción Con cada acorde late el corazón La Habana se viste de colores Cuando tú pasas repartes amores Melanita, muchachita Mi nina a tu lado necesita Caminas tú bajo el sol de verano La brisa acaricia tus risos tan dorados Sueñas con un amor sincero En tus ojos veo el cielo entero Melani, Melani, mi corazón suspira Melani, Melani, por ti mi alma gira Tus ojos bellos me hacen volar En Cuba contigo quiero soñar Bajo la luna, junto al mar Tus risos bailan sin parar Melani, Melani, eres mi canción Suspira, suspira Suspira, delate el corazón Suspira Suspira Es un mister de colores Cuando tú pasas repartes amores Tus ojos bellos me hacen volar En Cuba contigo quiero soñar Melani, Melani, Melani Mi corazón suspira Melani, Melani, por ti mi alma gira Tus ojos bellos me hacen volar En Cuba contigo quiero soñar En Cuba contigo quiero soñar Bajo la luna, junto al mar Tus risos bailan sin parar Melani, eres mi canción Con cada cordelante el corazón La Habana se viste de colores Cuando tú pasas repartes amores Melani, linda muchachita Mi vida a tu lado necesita